La verdad que es una experiencia muy positiva, muy felices, muy conformes por... no solo por los resultados, sino por lo que se ha logrado, que los chicos año a año puedan seguir convocándose para ir a participar de estas instancias. Eso es algo que se ha logrado a través de año a año, de estar presentes, y la verdad que nos reconforta mucho tener la iniciativa de todos los estudiantes que quieran participar en este tipo de eventos. Eso para nosotros es lo más importante, y sin lugar a duda, que es un plus adicional, los logros deportivos también que hemos conseguido. Y nos decías que tuvieron buenos resultados. Sí, 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 sí. En tenis de mesa se clasificó a las finales, que todavía no está puesta la sede, normalmente es a principio del año que viene, el año pasado fueron en Buenos Aires, y este año hay tres sedes que pueden ser las organizadoras de la final, puede ser Mar del Plata, Buenos Aires o la Universidad de Córdoba, podrían ser las sedes de las finales de los JUR. Clasificamos en tenis de mesa y en tenis femenino, que bueno, que hicieron un torneo muy bueno de los chicos, quedamos ahí en segundo lugar, perdimos la final por 2 a 1, quedamos muy cerca con fútbol femenino. Humboldt también se subió al podio en la rama masculina y femenina, o sea que hemos obtenido muy buenos resultados. ¿Va creciendo el nivel de Río Cuarto al correr de los años y de las ediciones de los JUR? Sí, sin lugar a duda que sí. El hecho que los chicos estos de tenis de mesa fueron los representantes argentinos, en Brasil, en San Pablo, y bueno, eso nos jerarquiza, la verdad que nos reconforta mucho que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus disciplinas deportivas y bueno, también ir mejorando deportivamente, eso también es uno de los objetivos nuestros, no el principal, pero también uno de los pilares. Y año a año se van mejorando los resultados, este año tuvimos la posibilidad de terminar el medallero arriba de Villa María, una universidad que siempre por ahí también había estado arriba nuestro, bueno, este año con los logros y eso que estuvimos dos o tres muy cerca, quedamos arriba de Villa María también.